A partir de hoy, las personas que se acerquen con alguna emergencia al Hospital General San Juan de Dios podrán ser atendidas en no menos de 15 minutos, esto gracias a la Clínica de Clasificación 1 de la Emergencia de Adultos, inaugurado esta mañana por autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, del referido centro y de la farmacéutica Donovan Huerke. Los quiero felicitar realmente, esto es un avance para copiarlo a ustedes, porque esto nos descongestiona realmente todas las emergencias, las personas de la tercera edad, yo cuando miro a la pobre gente esperando, tiempo, no los atienden, esto es un éxito. Y nosotros nos tenemos que ir guiando por los éxitos para atender a nuestra población. Por su parte, el director del nosocomio, Edwin Bravo, indicó que la Clínica de Clasificación 1 es de pretensión, donde se examina al paciente, se le toman los signos vitales, datos personales y se le dosifica algún analgésico, de ser necesario. La clínica mantendrá un horario de atención de 7 a 22 horas, de lunes a viernes, asistiendo a un promedio de 80 personas diarias. Ahora tenemos la Clínica de Clasificación 1, llamada así porque es previo a entrar al hospital, está dentro de nuestras propias instalaciones. Hay médicos que tienen la capacidad correcta de poder determinar si esto es una enfermedad común y corriente y que necesita ir a un centro de salud o si necesita ir a la consulta externa de nuestro hospital. Pero si es, por ejemplo, un dolor de cabeza, que es por un hematoma subdural, una hemorragia en el cerebro crónica que se puede ver hasta 3, 4 semanas posterior, inmediatamente es ingresado al hospital para que los especialistas lo puedan hacer. De igual forma, en el evento también fue inaugurada la Clínica de Ortogeriatría de la Consulta Externa, la que atenderá a las personas de la tercera edad. Esta sala, en la consulta externa del Hospital General, busca dar una atención integral al adulto mayor, velando por la calidad de servicio. Allí se contará con servicio psicológico, de trabajo social, geriátrico y médicos internistas, enfocados en la disminución de padecimientos críticos en estas personas. El director Bravo explicó que con estas dos clínicas se beneficiarán entre 25.000 a 30.000 pacientes al mes. Gracias por ver el video.